Hoy, Viterio Mejía, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, tal como señaláramos en el día de ayer, estuvo conversando a través de la tecnología, un conversatorio con la Crónica Deportiva Nacional a nivel virtual. Habló hasta ahora de los trabajos que se han estado realizando, todo marcha bien hasta este minuto, hasta este instante, sin ninguna dificultades, y señaló que se van a hacer algunas modificaciones, tal cual como en el béisbol de Liga Grande, solamente cinco entradas para los dirigentes de los equipos. Están tratando de agilizar el mismo sistema que busca aplicar el béisbol de las grandes ligas. Las negociaciones con la Federación de Peloteros dicen que va avanzada, este es un buen tema, y también habla de que los lanzadores solamente podrán enfrentar o están obligados a enfrentar tres bateadores como mínimo. Se va a acabar el uno contra uno, un lanzador para un bateador determinado, el surdo contra el surdo, el derecho para el derecho, y es una manera de reducir ese tiempo que tanto ha estado haciendo daño al béisbol en el mundo hoy en día. Optimista, un gran conciliador, Eviterio Mejía, y también señaló que el torneo va a ser dedicado a José Manuel Fernández. Hay que trabajar en todos los aprestos de actividades que uno tiene programadas, en este caso el béisbol, y esperar que sea el tiempo mismo que descarte o que garantice los proyectos que uno tiene registrados. Hoy es lamentable la situación, otra muerte lamentable. Uno diría en este caso lamentable y hasta sin quizás dar una paz, una tranquilidad a la familia. Es el caso de Damasito García, el exjugador de béisbol de día grande con los Yankees, con Toronto, con Montreal, los Tigres del Dicey en el béisbol de República Dominicana, el exfutbolista de la Pucamayna, de la selección nacional. Fue un superatleta, Damasito. Falleció en el día de hoy, 63 años de edad, con quien compartimos en la Pucamayna como parte de las selecciones. En su caso de fútbol, en el caso mío de tenis de mesa, y hoy resignación, tranquilidad para su esposa, Airet Benoit, y para su hijo, Damasito Junior, ligado a la crónica deportiva. Decimos paz y tranquilidad porque la situación misma de Damasito hace ya 10, 15 años era prácticamente alguien que desconocía todo lo que estaba ocurriendo. Era prácticamente un ser humano vegetal y creemos que esa resignación es válida para Airet, porque ya Damasito, sufrimiento para la familia y para él, si quizás tenía un poquito de sensibilidad, que dudamos así, que Damasito, en paz descanse, ese magnífico exatleta y brillante ser humano que sirvió a la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales, la FENAPEPRO. Él fue un expresidente de esa entidad. José Canseco, no le saca el guante a Alex Rodríguez y a J-Lo. Canseco prácticamente está buscando vigencia de nuevo y es lamentable cómo él quiere lograrla, creando malestares a un Alex Rodríguez y a J-Lo que han exhibido una de las uniones o de los matrimonios hoy en día más armoniosos y felices Canseco dice, le mandó de vuelta un Twitter a J-Lo señalándole que Alex Rodríguez le fue infiel con la esposa de Canseco. Oiga usted, mi hermano, cómo andan las cosas de este jugador cubano. Dice que estuvo con Morgan, es una forma de buscar venganza aparentemente ante esta situación contra Alex Rodríguez, que no ha querido responderle y se ha mantenido pues prácticamente muerto Belatriz ante esta situación que está arrastrando Canseco. Ángelo Valles, gerente general del equipo de Águilas y las ciudadanas de operaciones de béisbol, anticipó de que las Águilas estarán repitiendo algunos jugadores que el año pasado fueron sus principales figuras, Edmundo Sosa, el panameño, Juníes Quimaya, se habla también de Rangel Ravego y aquí no es para menos con el trabajo que estos señores realizaron para las Águilas el año pasado. Hay una información también agradable y es la integración de algunos coach como Guillermo García, Héctor Luna y Miguel Tejada buscando las Águilas mantener una animosidad mayor que épocas anteriores. En Major League Baseball se le ha estado pidiendo a los principales ejecutivos una reducción de su salario y es bien por igual el caso de Álex Rubríguez a quienes ganan millones le están tratando de limitar por lo menos en un 15% esto que ha sacudido a todo el mundo hoy en día este coronavirus y nada, esperar definitivamente cuáles cosas son las que más nos convienen. Miren, a propósito a Masaca una buena noticia lloviz no ligeramente llegó un dinerito que va a ser pagado a los jugadores que pegaron el grito al cielo a los clubes y qué bueno pero lamentablemente la dirección de Masaca de los notables prácticamente no ha respondido a lo que muchos esperábamos y la diferencia en relación a los anteriores pues prácticamente es ninguna ninguna a esta altura de juego los anteriores hubiesen sido psiquitrillados por lo que es la afición del baloncesto y los propios jugadores y clubes esto han tenido esa ventaja que se ha respetado un poquito más pero no han respondido como verdaderamente se esperaba pero esperamos que esto sea algo que sirva para paliar esa situación por la cual están atravesando jugadores y clubes del baloncesto que no ha podido culminar y algo interesante la asociación de jugadores o se reactiva o va a ser creada otra hay un rumor José Fabián Junior habló de esto de de Michael Martínez Marlon Martínez que han desinformado ese interés y verdaderamente la asociación de jugadores de baloncesto de la República Dominicana se impone es necesaria lógico no es para pelear es para armonizar y para que se les respeten los derechos que ellos han obtenido señores ha sido un placer en ustedes y nosotros Rolín Fermín compartiendo la actualidad del deporte nacional e internacional aquí todavía nos resta mucho más nos resta nos resta y nos resta